Pastor, nos entraron dos preguntas acerca del Espíritu Santo. Una María desde Venezuela nos pregunta que si usted cree en el Espíritu Santo. Y desde Dominicana nos pregunta que cómo alguien que está bautizado en agua puede ser bautizado en el Espíritu. Bueno, si no creyera en el Espíritu Santo, no sería cristiano. Porque la palabra cristiano viene de dos raíces, cristos, que es ungido, y anos, que es pequeño. Entonces, ¿quién es un cristiano? No es el que es católico, no es el que es bautista, no es el que pertenece a una iglesia carismática, una iglesia presbiteriana. Cristiano es una persona que tiene la presencia del Espíritu Santo. Dice Primera de Juan, en su primera carta, Juan, capítulo 3, y vosotros tenéis la unción del Santo. Si no tenemos al Espíritu Santo, es imposible ser cristianos, porque es el Espíritu Santo el que nos regenera, el que nos provoca el nuevo nacimiento, el que nos abre el entendimiento para conocer a Dios. Entonces, es importante que entendamos que una cosa es el bautismo en agua, y otra cosa es el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en agua es una representación de lo que ya hiciste en el pasado. Cuando vamos al agua y nos sumergimos, estamos representando que ya morimos con Cristo, Romanos 6, del 1 al 4. Cuando nos sacan del agua, estamos representando que hemos resucitado a una vida nueva, ante testigos. Es importante el bautismo ante testigos, porque precisamente ya demostramos que no nos avergonzamos seguir a Cristo, y que hemos decidido ponernos en el uniforme, espiritualmente hablando, de que ahora somos soldados del Señor. Pero el bautismo del Espíritu Santo se lleva a cabo en el momento de la salvación, no después. Dice Romanos, capítulo 6, No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, la palabra bautismo significa amalgamado, identificado. Todos los que hemos sido unidos, amalgamados, identificados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. La pregunta es muy sencilla. ¿A qué bautizo se refiere Cristo? No se refiere aquí al bautismo en agua, porque veamos que todos los verbos están en el pasado. Cuando fuimos bautizados en su muerte, sepultados con él para muerte por el bautismo. ¿Qué bautismo? No es el bautismo en agua. El bautismo en agua es una representación de lo que ya hiciste en el pasado. Entonces, Romanos 6, del 1 al 4, nos habla claramente qué es el bautismo del Espíritu Santo. Y 1 Corintios 12, 13 dice, Porque por un Espíritu fuimos todos bautizados, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. O sea, no hay un cristiano que no tenga el bautismo del Espíritu Santo. Si no lo tiene, no es cristiano. Así que, cuando dicen, después de cristianos, pasen los que no han nacido el bautismo del Espíritu Santo, se está invitando a personas que ni siquiera son cristianas. Porque cuando somos cristianos, somos nacidos nuevos, regenerados, ungidos, y bautizados en el cuerpo de Cristo. Y esto es una vez para siempre. O sea, a un cristiano no le falta nada. No hay cristianos de que tienen un bautismo, y otros que no lo tienen. Si no lo tienes, no eres cristiano. O sea, o lo tienes, y tienes todo el paquete completo, como dice Colosenses 2, estamos completos en Cristo, o naciste chueco, naciste manco, naciste cojo. Porque si dices que te falta algo, y puedes ser cristiano, entonces tu nuevo nacimiento nació completamente defectuoso. Y cuando los pentecostales casi siempre se refieren a lo que pasó en el libro de Hechos, y cuando fueron las llamas de fuego, etc., cuando hablaron en diferentes lenguas, eso tal vez se puede ver como una experiencia separada, a pesar de que ellos ya creían en Jesús y ya eran cristianos. ¿Cómo se interpreta eso para nosotros hoy? Bueno, recordemos algo muy importante. El libro de los Hechos no es un libro doctrinal. Esto es básico. No es un libro, repito, doctrinal. Es un libro que registra la historia del cambio entre el judaísmo y el cristianismo. El libro de los Hechos nos narra un grupo de apóstoles de Cristo que no sabían que también el Espíritu Santo lo iban a recibir los gentiles y hubo una disensión entre ellos. Se tuvieron que llegar a un acuerdo hasta Hechos capítulo 15 donde Pedro y Santiago presidieron la reunión para aclarar de que el Espíritu Santo no solamente era para los judíos, sino también para los cristianos. Entonces, el libro de los Hechos es un libro en transición donde el judaísmo comienzan a entender qué es el cristianismo y los apóstoles se dan cuenta que los gentiles también son participantes en Efesios capítulo 2 del cuerpo de Cristo. La iglesia es un misterio que estaba escondido en el Antiguo Testamento y es explicada en las cartas de los apóstoles. Entonces, las cartas de los apóstoles 1 Corintios, 2 Corintios, romanos, gálatas, filipenses explican lo que pasó en el libro de los Hechos. Entonces, si no tenemos palabra con palabra y no reunimos todo lo que nos falta y de las epístolas entendemos lo que quiso decir Pablo, vamos a comenzar a enseñar cosas que no están, que están completamente fuera de su contexto. Entonces, en Hechos 2 cayó el Espíritu Santo, fueron bautizados todos con el Espíritu Santo y lo dice, experiencias hasta acariciaron del bautismo del Espíritu Santo y recibieron todo el bautismo del Espíritu Santo y hablaron en idiomas, dice la Biblia, ¿verdad? glosa en el griego que nadie conocía y todos entendían el lenguaje en que estaban hablando y por eso en el Nuevo Testamento en 1 Corintios 14 se explica, por favor, les dice Pablo a los corintios que es la iglesia más carnal de todo el Nuevo Testamento, no hablen en lenguas en la iglesia y si hay alguno que habla en lenguas vamos a poner condiciones que sea uno o dos a lo máximo o tres y con un intérprete y si no hay un intérprete no hablas en lenguas ¿por qué? porque si entran alguien que no son cristianos y oyen que todo el mundo está hablando en lenguas ¿no dirán que están locos? más explicación no podemos encontrar y más adelante dice Pablo en 1 Corintios 12 son todos apóstoles son todos profetas todos hablan en lenguas pues la respuesta es claro que no ¿por qué? porque Dios repartió a cada uno de acuerdo a su soberanía entonces tenemos que explicar que en el libro de los hechos muchas personas no habían ni siquiera oído del Espíritu Santo ¿cómo? hasta que las cartas de los apóstoles no habían sido escritas entonces tenía que haber una manifestación para que pudieran entender que realmente habían recibido al Espíritu Santo preguntan desde Chile dice me gustaría saber ¿por qué no cree en las lenguas angelicales? ah yo nunca yo nunca he dicho que no creo en las lenguas ¿verdad? dice claramente en 1 Corintios capítulo 12 y voy a citar el versículo si está en la Biblia pues tengo que creerlo si no lo creo entonces no creo lo que dice la Biblia dice 1 Corintios 12 del 10 al 11 Dios les dio a unos hacer milagros otros discernimiento de espíritu a otros diversos géneros de lenguas a otros interpretaciones de lenguas pero todas estas cosas las hace uno en el mismo espíritu repartiendo a uno en particular como él quiere entonces el don de lenguas yo no lo busco jamás yo en mi vida he hablado en lenguas y tengo al Espíritu Santo porque decir que si no hablo en lenguas no tengo al Espíritu Santo pues es una barbaridad porque dice la Biblia que no todos hablan en lenguas entonces cada quien tiene su don y no nos peleemos como los Corintios que yo quiero tu don o si este don es el más espiritual 1 Corintios 13 dice realmente quieres saber la definición la definición de un cristiano maduro espiritualmente es el amor el amor es la característica principal que debe de distinguirnos o caracterizarnos de que realmente somos estamos ya en el momento de la espiritualidad y hemos madurado cuando comenzamos a sufrir cuando no contestamos lo que nos hacen cuando comenzamos a vivir realmente por los demás esa es la señal más grande de una persona que tiene al Espíritu Santo entonces si la Biblia dice que algunos tienen lenguas ¿cómo uno va a creer en eso? pero lo dice claramente el apóstol Pablo ¿verdad? si entra una persona china a una iglesia y nadie habla en chino y de repente alguien se levanta y habla en chino ese es el don de lenguas el don de interpretación le está interpretando a la señora en chino lo que está hablando o lo que está hablando otra persona si no cállate dice Pablo ahora hay que seguir lo que dice la Biblia lo dice claramente en 1 Corintios 14 o vamos a hacer un circo de nuestras reuniones de los domingos pastor entonces usted solo cuando habla de esto el don de lenguas usted solo lo ve como una algo que se necesita para interpretación pero no lo ve como algo que sea parte de la vida de oración de una persona no puede ser ¿verdad? digo vuelvo a repetir claro que creo nos creemos en los dones espirituales creemos no somos cesacionistas como hay personas que dicen no ya los dones espirituales ya no son para esta época claro que son para esta época pero están a la disposición de la soberanía de Dios Dios sabe cuando dar ese don Dios sabe cuando una persona está en privado orando en lenguas en muchos cristianos amigos míos misioneros que amo entrañablemente amigos pastores pentecostales que me dicen que hablan en lenguas en su casa gloria a Dios no hay ningún problema ¿por qué? porque es un don que Dios les dio y claro que dice Pablo ¿verdad? y si hablas en lenguas pídele a Dios también saber lo que estás diciendo ¿verdad? porque es importante saber también no solamente hablar en lenguas sino hablar con nuestros cinco sentidos para poder saber realmente lo que decimos entonces si alguien tiene el don de lenguas gloria a Dios nos gloriamos en los dones espirituales hola hola ¿sabías que puedes disfrutar de este y otros videos en nuestro canal de YouTube? nada más recuerda ir a suscribirte y activar la campanita para que de esta forma se te notifique cada vez que nosotros vamos a compartir contenido en nuestro canal y seas el primero en verlo sabemos que va a ser de bendición para tu vida ¡Gracias!